Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Al menos cinco republicanos en el Senado se han sumado para apoyar alguna la reforma migratoria con todo el ciudadanía a millones de documentados. Pero un reciente estudio puede aconversar a más ya que expone los beneficios económicos para los Estados Unidos. A ver las propuestas migratorias en el Congreso, incluyendo la reforma integral del presidente Iván en que aprobarse una aumentaría el PIB hasta el 1.7 billones de dólares durante la próxima década. Además, ayudaría a incrementar los salarios de todos los estadounidenses y crearía cientos de miles de nuevos empleos. Según un informe de Center for American Progress, la colaboración con Centro de Inmigración Global a la Universidad de California, llaves, publicó este lunes. Estima que 10.2 millones de documentados han recibido y trabajado en el país en promedio 16 años. Anteriormente, el representante Raúl Ruiz Calde, California, reconoció que este ha sido una de las negociaciones de los demócratas y empujarían el aporte económico a los inmigrantes, al cual se confirma el reporte de que se describe los 10.2 millones. Al proporcionar un camino hacia la ciudadanía para esos inmigrantes, el país aumentaría su PIB en 1.7 billones y crearía 438.800 empleos durante la próxima década. Esto beneficiaría a todos los trabajadores, ya que 5 años los ciudadanos serán elegibles, tendrían que ingresos anuales adicionales de 4.300, toda la cifra que aumentará de 14.000 en 10 años. Para todos los estadounidenses, el salario anual aumentaría 700 dólares. Jiménez y Tepesiana, la ley de sueño y promesas ya fue aprobada en la Cámara, pero el avance del Senado aumentaría el PIB de 800.000 millones de dólares en próximos 10 años y crearía 285.400 nuevos empleos. El nivel de ingreso de los elegibles aumentaría 4.300 dólares en 5 años y 16.800 dólares en 10 años. De más que todos, estadounidenses tendrían un incremento salario de 402 anuales. Trabajadores esenciales. Una reforma que entrega más de 5 millones de comunidades en una cifra del Congreso impulsará el PIB de 989.000 millones de 10 años y crearía 203.900 nuevos empleos. El incremento salario en 5 años sería el mismo que los escenarios, pero para el 10 año alcanzaría los 11.800 dólares. El salario para los demás trabajadores estadounidenses aumentaría 702 anuales. Jiménez y Tepesiana, trabajadores esenciales a la otorgación de estos inmigrantes. El PIB aumentará 1.5 billones de dólares durante 10 años y crearía 400.000 nuevos empleos. Además, el incremento de los salarios de 5 años se mantiene disponible, pero en 10 años será 13.500 dólares anuales. Todos los trabajadores deberían aumentar su salario anual de 600 dólares. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!